Te lo puse en cojo porque tiene la carga súper bajita, así. Me picó la nariz horrible. ¿Ya han pasado ambulancia o no? No, espere que ya van a pasar. Como ya empezamos ya van a pasar. Nos dejaron mensajes muy lindos con la publicación que hice ayer. Sí. Esos, yo no he leído. Esos, abrazos. Eso sí no he leído. Y si nos quieren. Pues ahí. Nos quieren solo un poquitín. Bueno. No, pues que nos quieran mucho mucho. Pues así que bruta. Bueno, vamos a comenzar. Sí, empieza ya. Hola, hola, hola. Hello a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas. Tienda Regalos de Medellín, Colombia. Para todos los nuevones, para todos los que apenas están entrando a este hormiguero. Me presento yo. Soy Ale. Y para los antiguos, no tengo que decirles porque ya no me respetan. Ok. Detrás de cámara está la que dice ser mi señora madre. Hola. Ella es breve para saludar. Pero dele confianza para que no la paran y el chucho hablando. ¿Listo? Bueno. Avisos parroquiales súper breves. Y hoy vamos a trabajar FOMI. Y vamos FOMI con Navidad. Un proyecto sencillo, creo yo, pero muy hermoso. Muy, muy hermoso. Primer mensaje parroquial. Este jueves, este jueves, 21 de octubre, taller virtual de cómo armar anchetas. Armamos una ancheta en caja con pelucho, una ancheta en vaso, en taza en mug y un buquet de dulces. Imperdible. Buenísimo el taller. Vale 90 mil pesos. El viernes, 22 de octubre, acá en Medellín, en Hormiguitas, por la mañana, un taller presencial de empaques de regalos y moños. Espectacular. Y el sábado, virtual otra vez, tenemos el taller que es la gran novedad que tenemos. Esto es creación hormiguitas. Esto no lo han visto en ninguna parte. Y mejor dicho, póngame una candela, échale carbón a eso, yo pongo en la mano. ¿Cómo me vio madre? A ver, madre. Vea. Taller de globo. Ese globo que me he recorrido mil las páginas, no lo hice. Taller de globo, burbuja, decorado con FOMI. ¿Está pegado con silicona? No. Ahí les dejo la inquietud para que se metan al taller. Taller de globo, burbuja, decorado con FOMI. Tenemos los que les mostramos. Les vamos a enseñar. Este que les mostré, que es floral. Este que es navideño. ¿Se ve? Sí se ve, madre. Es que necesito que me digas porque la señal llega tarde. Este que es de amor. Miren el globo como está de nivelado. Vea que está colgando esta cintica y no está así ni asado. Todos esos trucos se los vamos a enseñar. ¿Qué madre? Todos esos trucos se los vamos a enseñar. Y por último les vamos a enseñar estos cuatro. Tenemos el de cumpleaños. Miren. Me decís, madre, si se ve. Se ve hermoso. Y. Miren. Miren qué belleza. Miren esos espirales. Se ve madre. Se ve todo perfectamente. Se ve el trabajo. Se ve la. Se ve el FOMI como tal. El trabajo de. El trabajo como tal del FOMI. Se ve. Se ve el. O sea. Se ve el trabajo que se hace. Que no es así como llegar y poner esto y ya. Como todo el mundo le regó a poner stickers. Entonces. Ese taller vale cincuenta mil pesos. Listo. Espérame. Conchita. Como que usted y en El Salvador. Pues le cuento que puede estar en El Salvador. En la China. En Japón. En Arabia Saudita. Y desde allá puede participar en nuestros talleres. En todos los talleres virtuales. Pueden inscribirse de cualquier país. Pagan con Paypal. Acá en Colombia pagan. En muchísimas formas de pago. Ale. Pero es que dígame cuánto vale cincuenta. No signo que nos escriba al WhatsApp. Pero. Yo ya les doy el precio. Si se quieren inscribir y quieren más informaciones. WhatsApp. Nada les cuesta a ustedes. Nosotros les damos la mayor información. Que podemos. Pero obligatoriamente para inscribirlos. Tiene que ser por WhatsApp. No puedo hacer otra cosa. Listo. Vamos a trabajar. Madre mía. O usted que dice. Yo creo que iríamos de trabajar. Listo. Hágale pues. Entonces vamos a bajar el celular. Verdad. Vamos a ver. Esta la parte feliz de mi día no es cierto. A ver, a ver, a ver. Ay. Listo. Y dice así con entonado acento. Vamos a hacer una corona. Navideña. Chicos. Para todos los que están en otros países. Y quieren saber cuál es el precio. Entonces ustedes me escriben al WhatsApp. Yo les doy el precio en peso colombiano. Y ustedes se van a Google. Y ponen cambio de moneda. Como para. Si ustedes están en otro país. Tienen que pagar con Paypal. Y con Paypal es dólares. Ustedes ponen simplemente. De peso colombiano a dólar. Y sale para pintura. Y ya. Y listo el pollo. Para que después ustedes no digan. Pero es que díganme. ¿Por qué no dice cuánto es en dólares? En peso colombiano. Y ustedes hacen el cambio. No manijo. Estos globos no están pegados. El foamy en este globo no está pegado con silicona tibia. Que es como se pega en látex. Es otra técnica. ¿Listo? Vamos a comenzar. Vamos a hacer una corona de navideña sencilla. ¿Qué hice ahí? Uní dos hojas de... Porque en este momento no tengo... Ay, gracias por las estrellitas. No, están alborotando las estrellitas. Ya nos habían mandado. Ahorita nos mandaron más. Y hoy en la mañana también. Mil millones de gracias por las estrellitas. Bueno. Acabo de unir dos hojas de papel... De hoja de blog normal. Porque no tengo papel grande acá. Está arriba y no va. Entonces es como para no estresarme. Listo. Ahora, tengo acá... Esto me da como un plato. Ustedes van a hacer la corona del tamaño que ustedes deseen. Si la puerta es muy grande, buscan un molde redondo súper grande. Si quieren hacer mini coronitas para el árbol, las hacen chiquiticas. Si quieren hacer medianitas para decorar varias cosas de la casa. Si quieren hacer también pequeñitas para dar natilla, buñuelos, ahora de Navidad. O sea, ustedes la van a usar como ustedes quieran. Listo. Esto me dice, hola mis reinas. Eso significa que le mandaron la razón y ella no me manda solamente saludos a mí, sino que deje de ser la reina exclusiva. Bueno, chicos, muchas gracias por las estrellitas. Bueno, supongamos que quedó derecho. Oigan, y con un molde me queda muy redonda esta vaina. Esta va a ser la parte de adentro. Entonces voy a hacer el borde para hacer ya el tamaño de mi corona. Me hice entender con lo del tamaño. Chicos, para todos los nuevos o los que de pronto no saben, en Instagram estamos como hormiguitas arte para que también nos sigan. Y les queremos recordar que tenemos canal en YouTube y estamos como hormiguitas tienda de regalos. ¿Listo? Mi mamá muda, pero vamos a trabajar. No, 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 no me puse a leer mensajes. Es que la verdad es que les cuento que me estoy pañando y no hay que tener el celular colgado. Ave María, o sea que ya nos imaginamos, ya nos imaginamos el resto. Ya nos imaginamos el resto. Muchísimas gracias por esos mensajes tan hermosos que nos envían. Muchas, muchas gracias. Dice Mati, a mí siempre me ha dado ganas de preguntarles qué es y qué es qué. A ver. ¿Qué es esa carita que hay detrás? A ver, no sé. Tómenla. Ah, ya, mírala. Ah, ese es Chucky que se le va a espantar. Se le va a aparecer por la noche para que sepa. Oye, sígala mirando. Si la mira más de cinco segundos seguidos, le jala las patas por la noche. Oiga. Ay, me... Nos siguen mandando. Muchas gracias. Es muy emocionante. Si yo voy a hacer una corona chiquitica, voy a disminuir el grosorcito, el ancho, como sea, de mi corona. Si yo voy a hacer una corona de un pliego, ya la debo hacer más ancha. Listo. O sea, ustedes van a calcular dependiendo del trabajo que van a hacer. Si yo quisiera ponerme a hacer coronas, podría hacer coronas dos meses seguidas, una corona diaria diferente. Entonces, voy a darles el tip y la idea de esta y después iremos haciendo más. Pero, porque es que todas las ideas de coronas podrían ser mil millones de veces diferentes. Listo. Ani, ¿te acordás que el año pasado hicimos diademas paradas? ¿Por qué no hacemos coronitas así? Vea, ahora nanita me mandó una diadema y le dije, mi amor, llego tarde. El año pasado hicimos mil coronas, mil diademas de Navidad. Espérenme que tengo que, espérenme, va diciendo que tengo que decir muchas cosas. Vea, lo primero. No, Estrellita las activa cada una en su Facebook para enviárselas porque ella dice que nos merecemos todas las del universo. Eso por un lado. Para las personas que me, hay alguien que me preguntó que no sé por qué no puede mandar corazones, ni me gusta. No sé la razón. Pero, porque si estuvieras bloqueada no estaría ni siquiera escribiendo. La otra persona que... Estarías no estuvieras y perdónenme la bestialidad. Que, que a qué horas oración hoy, mi reina linda, como así, estoy haciendo oraciones todos los días a las seis y media de la mañana. Pero, ¿eso es horario fijo, madre, o cambia? No, casi siempre es a las seis de la mañana, faltando 20 para las siete. A veces me quedo hasta las siete y cinco, siete y diez, pero siempre es como por esa hora. Madro, gallito, el devocionado, el mañanero. Pero, bueno. Ahora, con este proyecto que voy a hacer, madre, mientras pego las flores vas a poder mandar muchísimos saludos y todo, pues, por el proceso. Les repito, coronas, podemos hacer un millón de coronas todos los días. O sea, diferente de año. De verdad que esto no tiene fin. Esta es solo una que les quiero mostrar, sencilla, pero muy bonita. Para que ahora no se me pongan crazies, ay, pero es que, porque póngale a Papá Noel, póngale reno, mis amores. Podemos hacer millones. Esta es así, sencillita, muy linda. Bueno, fíjemele que si le muestras el globo, mi hija, váyase, ahora apenas termine este live. Se va que está ya, está ahí en Facebook, está la información del nuevo taller de esta semana. Bueno. Son tres talleres esta semana. Esta semana hay tres talleres, dos virtuales y uno presencial. No, no, no. Tengo acá la corona. Ahora, le voy a hacer tres flores. Póngale ojo al parche. ¿Qué van a hacer ustedes? Ah, están diciendo que no aparecen las diademas. Entonces, ¿quieren que hagamos diademas navideñas? Hacemos diademas navideñas y coronas navideñas y hagamos de todo navideño. Oiga, ¿se acuerdan que la otra semana, la semana de los gigantes, Padre, Hijo Espíritu Santo, también, vea? Para hacer esto, vamos a hacer la flor navideña, que es de punta a punta en cocadita, que es de cinco pétalos. Ustedes, si no tienen todavía la facilidad de cortar a pulso, van a sacar el molde. Las que tengan ya la práctica, que todo se adquiere con práctica, la van a sacar de una vez. ¿Qué van a hacer? Vamos a calcular de acá a acá. Vamos a calcular es qué tan grande quiero mi flor. Qué tan grande. Si yo hago una hoja súper gigante, la flor me va a quedar extremadamente gigante para el proyecto. Entonces, debo calcular por ahí. Bien, entonces, vamos, voy a hacer las hojas de este tamaño. Ojo, cada flor dobladita tiene cinco hojas. Yo voy a hacer tres flores, o sea que pétalos doblados son 15. ¿Listo? Son 15. Y pétalos lisos son otros 15, porque voy a hacer tres flores y son cinco arriba, cinco abajo. Ale, no la entendí, ya voy. Voy a... Sí, qué buena idea fue lo de las diademas. Esa de las diademas estuvo espectacular, ¿cierto? Este año hacemos, pues, más diademas. Entonces, vamos a cortar los pétalos. Necesito 15. Ah, sí, sí, eso era lo que necesitaba. De punta a punta, barrigoncitas, pero con puntica. Mientras corto esto, mi mamá puede leer. Bueno, te cuento que tenemos de Quito, Ecuador, de Honduras, del Salvador, tenemos de México, tenemos... Ay, se me fue de Argentina, de... se me fueron todas. Y de Colombia también tenemos muchas personas. Eso nos da... Eso nos dice que estamos haciendo las... Ay, no, le mando 99 estrellas. No, no, le faltó una para las 100, ya no le hablo. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Y yo voy a tener pesadillas con esa cara y mirando que era lo mojoso de ver. Déjala ahí, déjala ahí. No la voy a mover, la voy a seguir dejando ahí. Es que entonces me enfermó el martes o el joven para el soltado al plomo. No les vamos a decir cuál día va a ser. Ana María Bogotá. No, 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 no. Demasiada, demasiada. Veracruz. México, bueno. Es que esta soy, estoy yo. Ay, no, pues qué felicidad. Vea, María Antonio, usted le está quitando el puesto a mi hija de Anis, para que sepa. De Palmira, ve. Vea, les cuento que hay un problema en mi matrimonio y necesito que me ayuden a solucionarlo. Y es urgente lo que les voy a preguntar. Preguntar. Dígame, pues. Te volví teboricua, de puertolícuo. ¿A ti qué te pasa? Es urgente lo que les voy a preguntar. Madre, para que siga hablando, mire. Silicona en la punta, no cantidad, no exceso. Pongo en la punta de mi pistola en el foamy y empiezo. Y mi mamá va a empezar a atender mientras habla. Madre, manos acá, rápido. Ah, ¿quiere que yo tenga esto así? Quiere no. Obligatorio. Esto, mija. Vean, pues, me ayuda con esta situación de este matrimonio. Gracias. ¿Cómo les parece? Puntica, aplasten la puntica. Amiguito, un esposo le está preguntando al amigo, también tenemos desde Costa Rica, un esposo le está preguntando al amigo que tiene problemas con las vacaciones desde Dubái. No entiendo lo que, no entiendo de qué estás hablando y no he entendido nada. Tu esposo le está preguntando. Vamos a volver a hablar. Hola, madre. Es un matrimonio. Hola, ¿cómo estás? Yo que sí, yo que sí. Escucho, bien. Ah, bien. Y entonces, el... No me muevan. El esposo... No entiendo. Vuelvo a empezar que no entiendo. Es que, en serio, concentré. Ya. Solo va a hablar una y usted va a contar la historia que no entiendo. A ver. Dice así. Hay un esposo. Espérate, vieron que el tonito en el que empezó ya es de ira. O sea, como de, a ver. ¡Madre! Ya. No, ya le dio rabia. Ya no sabe lo que va a hablar. Esperemos a que me vuelva a acordar. Dice, Tatiana, soy nuevita. No, usted lo que es nuevona, mija, y quiere que le diga. Tan bella ya como se trata, nuevita. Toda tierna. Sí, toda tiernita. No, mija, usted lo que es, es una nuevona. Bueno. Qué felicidad. ¿Cuántas nos faltan? Oiga lo que dice Noé. Es que las estrellitas que mande son para Benja. Eh, yo veré. No, no, me voy a comprar un carro. Para montar a Benja. O sea, que es la misma cosa. Bueno. Tengo 15. Listo. ¿Vieron cómo las pegué rápido? Es que yo tengo... Es que con la ayuda de la mamá. No, yo tengo un talento para cortar y pegar y eso. Bueno, ahora, miren. ¿Qué se va a hacer con estas 15? Simplemente se van a pegar. Prá, prá, prá. ¿Qué pasa? Para que se peguen más fácil, a mí me gusta, en un circulito y no una con otra. ¿Listo? ¿Entendido ese paso? Es de Dubái. Pues si quiere, me invita que yo no me enojo. No, es Jerónimo, que está en Dubái. Ay, Dubái. Será que sí se llama la cama de él. Y no nos llevó. Y no nos llevó. Yo a Dubái se aceptó un viaje, ave María. Ahí le están dando así, mi gusto, hormiguero lindo. Le están dando la bienvenida a Tatiana. No, pues están educadas. No, pues están educadas. No le den, no les vayan a dar mucha confianza a las nuevas, a las antiguas, porque no son tan educadas como parecen. Y cuando uno va a bloquear gente, ellas hacen barra. ¿Listo? Miren, pues, que queden bien, bien, bien distanciadas. Entonces, primero una, y que queden supremamente bien repartiditas. Mejor repartiditas, entonces, primero... Ah, bueno. Ah, es que son cinco. Ah, no, no. Por eso yo decía, entonces, por cinco, quince. Ah, no, no, no. Esa es la tabla del cinco, entonces ahí les dejo. Ah, no, no, ay, con quién. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar los pétalos de abajo, pero esos pétalos son lisos. No los tenemos que pegar. No los tenemos que pegar, ¿ok? O sea, no tenemos que unir la punta. Estos pétalos ya son más fáciles. Si desean, los pueden hacer un tricititititititititititititititititico más grandes, pero una pulga. una pulguita más largos que estos entonces no, yo ya le pedí no, mi mamá no me va a dar el carro mis amores ni de juguete vea, esta se me despegó la estoy puliendo porque la cogí mientras estaba fresca y esa va a quedar súper fea bueno no quedó quedó inmunda, entonces calculo de acá a acá y este es el otro pétalo que voy a hacer, o sea no que quede exageradamente grande pero si un trin es que tan es listo y vamos por los 15 otra vez hay que hacer otra vez 15 no se demora nada, igual no nos demoramos nada con esa flor, aunque hay una que me quedó inmunda ¿qué están diciendo? tú le sabes sacar a esa le sabes poner el toque para que te quede hermosa ay María, saqué adelante el cono no voy a sacar adelante esta flor ay no, no, no muchacha lo que nos hemos reído con ese cono no tiene nombre 6 dice Silvia yo la sigo desde que la vi en la página de Chele ay qué rico yo soy seguidor de aniversario eso hay que celebrarlo 7 pues ni alguien me puede explicar qué seguidote aniversario ay no 10 yo también soy nuevo no hace como 3 años 11 si vio a Alexandra de todas las cosas que sabe 12 un poquito choneta pero caminando rápido no se nota un poco no, pero esa tiene que correr porque sí me quedó muy fea 14 y 15 que abre bueno listo tengo acá los 15 ¿qué voy a hacer? voy a pegar en el intermedio pongo en la punta y voy al circulito y pego en el intermedio de las otras vea debajo del circulito dice Jenny así nos dieron la insignia bueno pues entonces me entraré a averiguar qué significa eso el día de los cicatres debería ser una flor gigante con la familia de los cascanueces ¡claro! vea yo toda esta noche yo ay qué iré a hacer señor ayúdame a pensar cuántos cascanueces hago 1 2 3 4 cascanueces baby o sea hago el perro cascanueces yo he estado sin saber qué hacer madre en serio no vas a contar que este es un chiste de carros si la pileta es Honda el Marcera Toyota ay gracias manillo ya dice que tiene que ir a recoger los chiquillos saludos por allá que después nos ven diferidos listos Y el perro cascanueces Sí, ¿no? Y el burro y el buey cascanueces también Prepárense Porque vengo con más conos Porque no me dejo, no me dejo, no me dejo y no me dejo Sepan y entiendan que no me va a bajar, no me va a bajar Qué bonitas se ven Y desde acá se ven hermosas Listo Nos demoramos mucho haciendo estas flores Demasiado iría yo Demasiado, demasiado iría yo Bueno ¿Qué va a pasar? Resulta pues que esta coronita que yo estoy haciendo Evidentemente va pegada en una puerta Esta la hice para puerta Entonces no necesito ponerle mucho foamy atrás Pero sí le voy a poner otras capas para que me quede más gruesa Listo Me van diciendo si tienen dudas con la explicación que estoy dando El mensaje de hoy fue muy bueno La verdad es que todos estos mensajes han caído como pedrada en ojo Ustedes no se alcanzan a imaginar los mensajes que nos llegan a nosotros al whatsapp y a la página Diciéndonos O sea, es increíble que Que uno atine a cosas como esas Y ayer el mensaje también era Cómo reaccionábamos ante situaciones Que no es tan fácil Y eso sigue entregando estrellitas de lo lindo Me imagino que debe ser súper fácil, súper fácil Yo quiero cortar un círculo de ese tamaño Venga pues córtelo Madre mía ¿Qué mi amor? No me dijiste pues que lo ibas a cortar Dice que Esa corona va a quedar muy linda Que están haciendo una corona Es que se me perdió el nombre de la persona que acabó de llegar Y preguntó que qué estábamos haciendo Es que están idénticas a las flores reales Oh, eso ya es un... Ay, gracias Oye, no ha pasado la ambulancia No, no, mejor que no pase Mejor que pecado Que mandamos nosotros por ahí a caer Salud desde Bello Bueno Nosotras siempre hemos sido muy ricas Yo por ejemplo Ni ahí Sí, señora ¿En qué? ¿En vitaminas era? Yo siempre he sido una mujer Muy, muy, muy rica Les voy a explicar el por qué Porque Yo no puedo consumir ninguna caloría Porque se me riega por todo el cuerpecito que tengo Entonces O sea, rica y absorbente Yo soy rica y absorbente Todo lo que consumen ustedes Inmediatamente ven cómo se me distribuye por esta hermosa Nosotras somos, ¿cómo se llaman los...? Nosotras somos acumuladoras Yo soy acumuladora Debe de así Es un adorno navidad Ay, hombre, por Dios Sí, nanita Lo que pasa es que nosotros Que es lo que estamos haciendo Les estamos dando ideas De cómo elaborarla Ya el resto de lo que ustedes decidan Ya eso es muy personal Algunas podrán quererla hacer de cartón Y ponerla en intermedio Para que le quede más venida Eso sí, lo pueden hacer como ustedes quieran Otra Eso no son penas para un vaquero Otra lo puede hacer de otra forma Y así sucesivamente Bueno, listo Tengo acá esto así Le pongo capa negra, madre Le pongo tercera negra O la dejo así A mí me parecería súper roja Ah, no, porque se pierde con el rojo Voy a hacer una campana navideña sencilla Sencilla ¿Qué quiere decir con lo sencilla? No van a empezar Yo la haría metiéndole la luna adentro Para que... No, mis amores Va a ser una campana sencilla Le dije que esta decoración es sencilla Por favor Vamos Que somos Vespón Vamos a calmanos Sí Sí Es que para que... Pues para las que no me conocen Yo soy rellenita de amor Mis curvas Definitivamente mis curvas son Extensivas Hacia afuera Gracias por esas estrellitas Muchas, muchas gracias Ale, yo no haría esos colores Mi amor No los haga mi reina hermosa Ale, es que yo haría eso Hágalo en lo que sea Es que yo le haría una capa Hágalo en una capa Es que yo lo haría en 20 Hágalo en 20 Es que yo le pondría un cartón Por la mitad Póngale un cartón Es que yo mandaría hacer eso en madre Y lo forraría Mándelo hacer en madera Es que yo voy donde un herrero Para que me lo haga en hierro Y me quede más pesado Mándelo hacer en hierro Porque le quede más pesado Es que yo lo haría Con este coso natural Hágalo en natural Es que yo lo haría Con palitos de madera Hágalo con palitos de madera Es que madre Es que madre, fréneme pues No, 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 no Porque es que como hay tantas formas De hacerlo Entonces cada quien no hace Como le halaga Pero no podía frenarme Hace rato Tenías que dejarme ahí Toda inspirada No María Antonia Nosotros no estamos No estamos gordas Ni estamos buenas Estamos re buenas Que es diferente Yo quiero estar maluca Usted quiere ser una flaca Sin sabor Es que allá va ese hueso Ve, allá vale Bueno, entonces Dicho esto Es que mensajes para las nuevonas Ellas no son así Son peores Ok Bueno Listo Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a poner No, no voy a poner No, yo sí quiero mostrar Este corte Este conmita Vamos a hacer La campana Antes de pegar las flores ¿Les parece? ¿Cómo es el molde De la campana? A ver acá ¿Quién se sabe la canción? ¿Campanas? Ay, no, 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 no Estamos ya trapeando Alistair los hace ver tan fáciles Yo me puse a hacer corazones De alimitar Un boquetas O algo así Campana Desde abajo O sea, ustedes van a hacer Un triangulito Sí Empiezan acá Desde esta punta Y entonces acá Van haciendo curvita Sí Hasta que llegan a la punta Cuando están acá abajo Tú Señalan acá Y dicen como Compa gordita Acá Curvita Más gordita Y la pueden partir La pueden dividir en dos Para que les quede pareja Si fuéramos a hacer una campana Con la bolita adentro Sería esta en curva Hacia adentro Esta acá Y acá la meteríamos Pero como no quiero La voy a hacer sencilla Voy a hacerla acá derecha Y le voy a poner la bolita A mi mamá Que dice Ah, yo digo que sí Yo la quiero con la bolita adentro Ay, pero qué rico Vendí Que asomate a la ventana No, mi hija María Antonia Le voy a cantar la canción De María Antonia Entonces miren Curva Y abajo Entonces voy a Oigan a Lusa Lusa, hola Yo te la voy a hacer Es que no somos gorditas Somos Madre Yo puedo bloquear a nanita Bueno, entonces Acá son las 8 Tania, usted dónde está Acá son las 6 Listo Tenemos la campana Quedó como pequeña Pues yo diría que sí Quedó como demasiado minúscula Ay, gracias Dios Por mi madre Esa es canción Llama canción a mi madre Gracias Bueno A ver Yo quiero la bolita adentro También dice No, espera ¿Quiere la bola adentro? ¿Cómo así, mi amor? Lo que pasa es que no explica ¿Qué es eso? Es que no explica Que es lo que quiere Y después Me dicen que yo no iría Ahí No, usted sí es muy mal pensada Oigan, pues Con lo que Yo siempre salgo aquí Hola, ¿cómo están? Les cuento dónde estamos De fiesta de fundación Del lugar donde yo vivo Y baile Yo estoy inspirada con ustedes Estoy haciendo pines Utilizando las técnicas Que aprendí con ustedes Bendiciones, Erika ¿Usted de dónde? Pues cuente Pero eso sí A bailes Si no nos invitan A bailar Si no Solo nos invitan a orar No, pero pues Gracias Gracias O sea, ¿usted qué quiere? Que nos Que oremos por lo mañana Y que nos inviten a bailar Por la noche El que reza y peca Bueno, miren pues De punta a punta Corto acá Esta esquinita Y miren lo que voy a hacer Dice Norma Acá son las 8 Y estoy en Buenos Aires Tania dice Que yo estoy En Uruguay Que usted está en Uruguay Yo la veo O sea, acá ¿Cómo así que usted está en Uruguay? Amigos Que hay paisitas Desde Olivia Acompañándolas Bueno Entonces acá No, pero pues Pues sí Síganme invitando A orar Pero yo lo que digo Es que me inviten A otras cosas Dice Katia Que es la 1 De la mañana En España Vieron que sí Somos un hormiguero mundial Desde Panamá Dice Erika Ay hombre Qué reza Erika dice Ustedes solo me dicen Cuando puedan venir Chicos Que fácil Hiciste la campana Ustedes Ya vieron pues El video No, el taller Que vamos a tener Este sábado Y esa también Me quedó pequeña Pero así se quedó Mis amores Ay madre No tengo fomi amarillo ¿Cómo que no? No, no tengo fomi amarillo Miren Asistente Muéstrales mejor Ay, se le cayó Vamos a tener No, es que no se ve Porque está el celular Acachaito Ay Entonces Mi mamá Perdón Ahora no me decís ¿Por qué le dice Asistente a la mamá? Ay no, es un chiste Vamos Esos chistes Más los que cuenta ella Ay, yo tengo un chiste Ah, pero eso está bregando Contar un chiste Ya sé No sé con cuánto hace Que está bregando Contar el chiste Se va a hacer tan bueno Que lo va a poner a esperar Como yo nunca cuento chistes Tengo que Aquí son las 6 y 4 En Jalisco México Saludos desde Chile Dice Magali Son las 4 de la tarde En Baja California Bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vea, mija ¿Qué vamos a hacer? Muchacha Yo no veía que eso se hacía así Medio rabia Ani Eso fue un golpe bajo Lo que acabaste de hacer Acá son las 7 de la noche En La Paz, Bolivia Es que yo no sé si usted Me, en serio Usted no me han entendido Somos mundiales Miren Desde España Desde Uruguay Desde Bolivia Desde El Salvador Desde Ay Desde Panamá ¿Vieron lo que estoy haciendo? Desde My Cow Vea, me dio rabia eso Que hizo Ani En serio Entonces venimos Y hacemos así Práquete, práquete, práquete Práquete, práquete Y Simplemente Antes de que se me dice Que vamos a venir No me dices Qué huevona la orden Y hacemos eso Entonces queda acá Como levantadita ¿Otra vez? Sí, otra vez Me dio rabia Miren la bobada Que sí Miren la belleza Me está diciendo Bobada a mi trabajo No, no Yo sabía que eso se hacía así Vengo acá Y práquete, práquete Práquete, práquete Práquete Conmigo internacional Y yo creo que Extraterrestre también Pero como así Que extraterrestre Qué pacho Ay, Claudia Que se le congeló De pronto Eso es bueno Ay, bendito Ay, bendito Bueno, miren pues María Roya Dice que de Colombia Para el mundo Vamos a ponerlas junticas Pero abierticas ¿Entendido? Abierticas Pero junticas Entendimos perfectamente O sea Ya les voy a explicar Esa parte Que no queden Así Porque Si las van a hacer así Tienen que hacer Por ejemplo Una diamantada Y otra no Intercaladas las cosas Ah, ok Entonces como las dos Están diamantadas Que queden saliendo Las dos desde acá Pero que haya Algo separadito Para que se note Entonces si enseñas cosas Gracias madre ¿Quieres ver nuestros videos? Estamos como hormiguitas Tienda de regalos Oiga lo que le quiere decir Che La que dio la tropella De bendiciones Ay, mi amor Me dejé como una volquetada Dice Kelly Que cinco de la tarde En Guatemala Dice James Que yo no tengo negocio Las veo por puro amor Ay, qué belleza Eso es como Bueno Cuando Al que adoptan Pues que lo adoptan De corazón Eso están haciendo con nosotros Bueno Entonces vamos a hacerle El monio Saludame por favor A darle Génesis y así Hola Guatemala Hola 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 Es que los nombres No me los No me acuerdo Bueno Entonces vamos a Hacer el moño Tradicional Es que ya me escóngeles Ah Ya Pero eso sí fue Demasi Por hueco de calle Elza Muchas gracias En Costa Rica Son las cinco de la tarde Señora Claudia dice Internacional Que se sepa Que se sepa Vengo acá a la mitad Volvemos y aseguramos Y vamos a ponerle La cintica de la mitad Teneme madre acá Claro que sí Yo soy la tenedora Me gusta mucho El apellido de una Que escribió Carla En Carla Sheila Cuando usted nos invite Mi hija Dianis Hace rato que salvaron De la ceja Y usted no estaba presente Pregúntele a María Antonia Uy Con sin Ay parecemos como las reinas Es que en Bogotá Son las seis y nueve Ay Vuelvanse serias Vuelvanse serias Que acá somos muy serios No Así dice Que cortas el fome Y que enamoras Ay Esa es la idea Que le tomen mucho amor Al fome Miren Tendremos Tres talleres Esta semana Tres talleres Esta semana El uno es de Armado de anchetas Que son Espectaculares La verdad Bailamos y todo Con ellas Para demostrarles Que son anchetas Que no se les van a caer No Si se les puede caer Yo tampoco No los veo por amor Me encanta Pero no se les daña Me lo llevan Para la depresión Me mantengo Me olvida Se me olvida Por todo lo que estoy pasando Se me perdió el mensaje Bueno Hay uno que también Nos ve por amor Listo Bueno ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? Ay mi amor No sabe usted Imagínese Todo el día Hoy ha estado así De por la mañana Y yo he dicho Señor Ay Ani Que belleza Gracias Me está diciendo Bellamy No pues resultó Que todas Oigan No tienen negocio Pero nos vemos Ay pero eso está Más hermoso Que cualquier cosa Yo quiero presencial En Bogotá Ya tengo el ahorro Programado Sí Sí Listo Ahora vamos ya A armar Vuelve y juega Cuántos estilos de corona Que existen en la vida 1800 millones Billones Trillones Lo que sea Este es uno Sencillito Pero con mucho amor Ok Con mucho amor Acá detrás Le podemos asegurar Con otro circulito Se me había olvidado Y me disculpan Eso es Después de que pegan Los pétalos lisos Vamos a asegurar Con otro circulito Y de este circulito Es donde vamos a poner La silicona Para pegarlas A la corona O al trabajo Que sea que estén haciendo Ya que usted No ha hecho llegar Rollos Pues ni que no Ni que no nos Ay es que no dijo Ni que no 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 O sea Eso es un piéno Muy largo ¿Qué? Entonces mande Un puñuelo Es que A ver Voy a hacer Esta acá Y si le hacemos Otro moño Más grande acá digo yo, como para voy a hacerlo, voy a hacerlo y a la de Dios si no me gusta pues no lo pongo listo les mandaré foto de mi decoración a bien este año será lo que me enseñaron, todo hecho por mí eso tenemos que hacer igual no, no sé usted por qué yo no sé usted por qué hizo así dicen que se ve hermoso este proyecto y eso que fue Diana que acabó de llegar que tal que lo hubiera visto desde el inicio pues Diana, usted sabía que Diana, usted sabía que tenemos taller presencial de empaques este viernes 8 de la mañana 8 de la mañana ya saben, aseguran acá y aseguran acá acá encima y le hacemos otro seguro dándole la vueltica, madre me tienes ay madre espérate que te quema, suelte suelte se dice gracias mi amor por salvarme el dedo bueno, muchísimas gracias mi amor por salvarme el dedo no, no, pero no está diciendo ni media mi criatura Ros, nosotros nos cambiamos de allí donde estamos del frente del consumo nos pasamos a toda la glorieta del 80 con la 30 a tres cuadritas prácticamente es que si para la semana de gigantes hacen un cono con cascanueces ay, que rico sigámosle agregando detalles al cascanueces no, lo que no, le voy a hacer a todo a una familia de cascanueces con burro, va y perro el gorro de cascanueces el cono no, esto va a ser una cosa brutal mira como me hace así es que para que cante no, yo no voy a cantar como así mi hijo moriria listo mi hija muy lindo mejoró mejoró o el peor o quedó igual no, estaba muy lindo ay, siguen mandando estrellitas gracias por las estrellitas que nos están mandando miren muchas gracias Erika, el taller está el sábado a las 4 de la tarde no, no, no ah, sí, sí, sí ¿qué es lo que pasa? perdón, pensé que era el de empaques ¿qué es lo que pasa? que si usted no puede participar a las 4 de la tarde está pixelado y borroso voy a mover y voy y ya me dan un segundo a Kelly usted puede simplemente pagar e ingresar las veces que quiera porque es un grupo cerrado por Facebook ¿qué pasa? usted puede hacer preguntas así no sea el envío ahí estamos atentas para contestarle mejor dicho ustedes pueden pegar las florecitas donde ustedes deseen repartidas o pueden llenar recuerden que esto es una idea ustedes ya nosotros les damos estos tipsitos y ustedes ya van a hacer la magia vamos a hacerle las hojitas que ya es el último proceso las hojitas por ejemplo quedaría linda para quitarles a ustedes como el que las hagamos pueden hacerlas unas así y otras metalizas unas así y otras así eso iba a decir unas así y otras así ¿soy yo la única que veo borrosos de mi celular o de pronto? si no tenemos práctica para hacer estas hojitas así entonces la vamos primero a trazar listo sin drama de nada sin locura de nada a mí se me paró miren ese taller de globurbuja es que a mí se me paró ah fue que se te apagó el celular entonces fue por eso me estaba crónica de una muerte anunciada que la imagen está muy bien entonces era crónica de una muerte anunciada adoro su página Dios las bendiga infinitamente les agradezco todo lo que nos enseña la edición tan linda para mostrar lo hermoso que hace ay gracias sin drama y se ríe y tengo una camiseta eso que ya me la pongo la de sin drama es que eso sin drama listo entonces vamos a pegar las hojitas mi mamá como ya no tengo el celular mi mamá me dice si estoy centrada está centrada está muy bien todo el mundo está de acuerdo conmigo no se ve borroso se ve muy lindo nos vamos a empezar a poner por debajo miren acabo de tener una idea ay no nos llevó el chucho ustedes porque si ven en edificios o en unidades cerradas ah no no nos llevó el chucho si es una buena idea porque no no ofrecen estas estas para poner en las entradas de las puertas de todos los apartamentos para que todos queden igualitos van a la administración van a la administración mandan una carta al correo pues mandan un correo y una vez diciendo miren las ofrezco para la unidad decoración de este año le sale a tanto porque son tantas puertas y todos quedan igualitos entonces ya eso es una opción de negocio esa es Alexandra esa es Alexandra acuérdense de montar más cajitas no les debo la caja de corazón se las voy a enseñar a trabajar oíste yo no corte más está bien bonito gracias a sus enseñanzas ya me atrevo a sacarle moldes a lo que me gusta eso así es que nos gusta o sea miren que vamos logrando lo que nos hemos propuesto le ponen una agarrarita acá para ay pero que bueno no pasó ambulancia pero hay un carro sospechosamente raro que nunca en la vida había pasado haciendo una bulla afuera recogiendo x cosa que no tengo ni idea que está recogiendo mostrarles cómo hiciste eso miren que no lo hace derecho claro es que está pero chulo de preciosos ay que bellecha acá le pueden escribir le pueden poner flores a todo alrededor le pueden poner más campana le pueden poner solo hojas le voy a poner unas hojitas acá y ya yo por ejemplo aquí le pondría tres hojitas de estas así dos mire ya de una dos escarchadas de una ay bueno sí señora yo se las hago con mucho gusto que está divina para la puerta que la van a hacer a le practiquemos las flores en pomilla no necesito de molde eso 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 nos encanta saber eso bella la corona no la verdad si yo que la estoy viendo imagínense estoy así anonadada bueno le recordamos pues que tenemos talleres presenciales de empaque el viernes el viernes que tenemos taller virtual de anchetas el jueves muy bien madre y que tendremos taller virtual el sábado decoración de globos que ya si quieren ver cuáles globos les vamos a enseñar subimos el video hace un momentico para que miren los cuatro globos que les vamos a enseñar a decorar ojo les voy a enseñar técnica ya después de técnica decorando esos cuatro ya el resto es creatividad y ustedes los pueden hacer a su antojo y decorar de muchas formas listo vea todo el mundo hay ideas que quería muy bien un jojo miren también el jojo me parece precioso hermosa soy de perú que está muy lindo anny señora anny se metió a un taller y ya no la hemos podido sacar de los talleres anny la de perú ha estado en todos en todos le intenté sacar de uno ay mira lo que hice acá rayando y haciendo así que pelota pero aquí no le niega nada a nadie ay no hice una claudeada gracias hormiguitas gracias a sus señas así hice una cartelera con animalitos de la granja en forma y para mí que duermo ay míralo pero que me pasa amigos míos me enamoré o sea que es eso me está pasando a ver que es eso que se ve tan lindo ¿dónde? 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 dice Gisela hola llegué tarde pero me igual los saludos desde el Ecuador ¿por qué tuve que pegar esa ahí? porque la arra yo porque se tapan imperfecciones es que para esta navidad ya me ahorro un dinerito gracias por su ayuda vean otra cosa miren pues es que yo la sigo motivando ¿a la familia o qué? a todos miren armen el árbol de navidad rápido decoren el árbol de navidad con las cosas que ustedes están aprendiendo a hacer y arman paqueticos y arman paqueticos y los ofrecen y dicen miren estoy vendiendo miren y miren como cae lindo en el árbol pues o sea es que paqueticos de los de las coronitas paqueticos de arbolitos de todo lo que les hemos enseñado y venden por ejemplo paqueticos de 5 de 6 a la familia a los vecinos para que la gente cuelgue en el árbol y ahí se hacen una plata es que mejor no pues es que también no falta todo no falta sino que que vamos y los vendamos por ellas miren miren todas las ideas que salen todo todo lo que sale la idea es que ustedes con cita en plata que ustedes nos vean trabajar y digan si se puede hacer si vea esto y aprovechen todo ahora las que les enseñé por ejemplo a hacer que estuvieron en el taller de empaques que les enseñé a hacer moños hagan moños bien lindos más pequeñitos y también los pueden vender para el árbol eso debe quedar hermoso definitivamente es que o sea la plata está hecha y nosotros nos la tenemos que buscar simplemente me encantó a ver yo la levanto pues la a usted no pero si quiere me levanta y levantalo miren que belleza de corona como quedó una base muy linda chicos vean con todo el amor del mundo esperamos que lo hagan nos mandan fotitos muy rico nos encanta ver jueves taller virtual de anchetas de como armar anchetas el sábado taller acá presencial por la mañana de empaques de regalos y moños y el viernes el taller de globo burbuja decorado con foamy quieren ver cómo son los globos burbuja que vamos a decorar miren el video que ahí se lo subimos hace poquito recuerden que estamos en instagram como hormiguitas arte y tenemos canal en youtube y estamos como hormiguitas tienda de regal muchísimas gracias la semana que viene va a ser la semana los gigantes no se lo pierdan esta semana venimos igual con videos hermosos me han estado mandando muchas ideas esta coronita fue una de las ideas madre divina divina listo ya saben que la hacen del tamaño que quieran y estas son ideas ustedes la hacen como ustedes quieran y la modifican y sabemos que todas tienen un talento hermoso esto me lo llevo para mi casa y la voy a poner a la entrada no me está dando nada prácticamente todo lo que estoy haciendo me lo estoy llevando para mi casa y esa caja me la iba a llevar también para mi casa para guardar cositas en la mesita y que me quedara navideño eso me dolió ¿sabes qué quiero? que pongas este foamy por debajo para que se resalte más para que resalte la corona miren la belleza ¡guau! esto es lo que quería era no verme no no, si quiere me voy ya si quiere me voy ya me voy ya ahora cuando veas te vas a dar cuenta qué belleza qué belleza qué belleza niñas, niños se les quiere mucho bienvenidos a participar con nosotros en nuestros talleres chao, chao, chao